La oración original de San Benito que aleja inmediatamente todo mal y peligro. Les dejamos aquí los enlaces para que complementen la historia, pero esta oración tiene la característica única de hacerse tanto en latín como en español y tiene una fuerza impresionante para alejar el mal de forma inmediata. Ahora, ¿por qué esta oración es distinta? En la medalla de San Benito se representa un cáliz con una serpiente y un pan con un cuervo. Estas imágenes representan los sucesos que vivió el Abad cuando Dios lo protegió de la envidia y el mal, en el momento en que quisieron envenenarlo con vino. Él bendijo la copa y ésta saltó de sus manos y se derramó. En otra ocasión, iba a comer un pan, pero vino un cuervo y se lo arrebató y lo fue a tirar muy lejos, pues ese pan estaba envenenado. Estos milagros sucedieron porque aplicaban su santa regla, que era hacer esta oración en medio del trabajo. Les recomendamos hacer esta oración todos los días en su casa, en su lugar de trabajo, junto a su familia, y con ella pedir la protección de Dios y la intercesión de San Benito para alejar toda influencia negativa que los pueda estar afectando. También les invitamos a dejar abajo en los comentarios sus necesidades o peticiones para que las reforcemos en cadena de oración. Si este contenido les pareció útil y de bendición, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo al canal Luz Celestial. Comenzamos esta poderosa oración, por la señal de la cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh dulce madero, oh dulce esclavos que llevaste tan dulce carga, protege, cuida y resguarda a los que hacen esta alabanza. Nunca en mi vida, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su preciosísima sangre, por el poder del nombre de Jesús, pongo la cruz como mi guía y mi luz. Guía de mi mente, de mi alma, de mi espíritu y mi entorno. Luz en mi pasado, mi presente y mi futuro, lo que soy, lo que seré y tendré, rodeo con la sangre derramada del vencedor del Gólgota. Y pongo por escudo la medalla del glorioso Abad San Benito a todos los seres de la creación, a todos los miembros de mi familia, amigos más cercanos y queridos, para que queden protegidos y cubiertos, así como resguardados desde lo alto hasta lo bajo, por lo ancho y lo angosto, desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente, por el poder indiscutible del Dios Uno y Trino, en el día de hoy y bajo la poderosa intercesión de San Benito Abad. Rompo y quebró todo ataque del enemigo y alma corrupta que quieran tener ventaja sobre mí. Me cubro y cubro mi mente y mi corazón con el amor de Dios que me protege y pongo en fuga toda perturbación que quiera atacar mis pensamientos, mi corazón, mi espíritu, mi mente, así como la mente y corazón y pensamientos de mis hijos, padres, sobrinos, familiares, aquellos que más amo de cualquier manifestación perturbación que quieran interferir en la bendición que Dios nos tiene prometida. Que queden en evidencia cualquier ataque del mal para que quede alejado, así como el cuervo le arrebató el mal de las manos al santo Abad, y que ante su bendición cualquier artimaña venenosa quede ahora mismo sin efecto alguno. Glorioso San Benito, la Santa Cruz me ilumina, que el dragón no me domine, retrocede Satanás, no sepas cosas raras, es lo que brindas, bebe tú mismo. Oh glorioso San Benito, te pido tu poderoso auxilio para que cualquier sombra maligna que quiera oscurecer mis victorias quede vencida ante el nacimiento humilde en el pesebre de nuestro Dios Jesucristo de Nazaret. Que por su vida, predicación, pasión, martirio, muerte y resurrección triunfante, salgan de inmediato de este sitio y por donde pase todo y cualquier tipo de maldad y se ve aplastada por la inmaculada gracia de la más bendita y santa siempre Virgen María, y por el poder y el fuego abrasador y purificador del Espíritu Santo, dador de vida. Ahora, digan junto con nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, hoy yo, invoco, llamo y clamo por la presencia de los santos ángeles y arcángeles de Dios para que custodien mi proceso de bendición. Que la Santa Cruz sea mi guía y mi luz sobre el éxito y la prosperidad que me aguardan en el camino. Hoy abro mis brazos y extiendo mis manos con fe. Extiendan sus manos y digan, para recibir los manjares y bendiciones del reino de los cielos. Señor Todopoderoso, abre los caminos a todas las personas que me puedan hacer el bien y coloca los ángeles custodios para que vayan delante de mí y de mis pies, para que nada me haga tropezar con cualquier envidia, maledicencia o cosa alguna, y que toda miseria, pobreza, tristeza, amargura, ruina y escasez sean ahuyentadas y colocadas lejos de mi periferia. Libera mi corazón, San Benito, y libera el corazón de cualquier miembro de mi familia de toda atadura que genere odio, rencores, resentimientos y sufrimientos. Y que ante tu gloriosa intercesión, mi vida se vea envuelta en la gloria de Dios, de su providencia y generosidad. Que la Santísima Trinidad bendita, Dios soberano y eterno, nos libre de las prisiones y penas del infierno, que por la cruz donde el Señor venció, hable y responda por mí, que los corazones que vengan contra mí se amenancen, pues yo y mi familia sin Dios no queremos nada, y todos quedamos resguardados con la medalla de San Benito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Retrocede, desata, no sepas cosas malas. Por eso que brindas, bebe tú mismo. Que la Divina Luz de San Benito nos proteja y guíe siempre en nuestro camino. Esperamos que esta poderosa oración haya tocado sus corazones y traído paz y protección. Si les ha gustado este contenido y desean recibir más bendiciones en su vida, no olviden suscribirse al canal Luz Celestial y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Compartan esta oración con sus amigos y familiares para que más personas puedan recibir la gracia y protección de San Benito. Agradecemos a todos los que siguen nuestro canal y que la Divina Luz esté siempre presente en sus vidas. Amén.